La semana, un día también político, vamos a estar sobre el final del programa analizando la cadena nacional de la Presidenta, que dejó mucha tela para cortar en materia política. Nos vamos a meter en la educación ahora, lo que te decía recién. Lo que tiene que ver con... vamos a dibujar un mapa de cómo... qué es la educación en la Argentina, qué representa, para que veamos la dimensión que realmente tiene. En nivel inicial, o sea, los chicos que van hasta sala de 5, 1.600.000 estudiantes, 1.600.000 alumnos. Hay 18.137 centros educativos. Acá, acá está el principal déficit, todavía faltan centros educativos para que podamos asimilar a los chicos que van a sala de 4 y ni hay que hablar a nivel maternal de 45 días en adelante. Primaria, 4.563.000 alumnos, 4.563.000 alumnos. Estamos hablando de 22.227 escuelas entre públicas y privadas. Cuando hablamos de colegio secundario, 3.866.000, con 11.939 institutos entre privados y públicos. Y, por supuesto, lo universitario, 1.824.000, con 98 instituciones que tienen que ver, obviamente, con las universidades. Luego está la apertura por facultades. Vamos entonces a ver cómo se reparten entre público y privado, ¿verdad? Estudiantes secundarios en la escuela privada, 1.000.000, casi 1.100.000. En la escuela pública, 2.766.000. Universitarios en la privada, 382.000. Mirá la diferencia acá, 1.442.000. Acá, en estas, en estas enseño yo, que soy docente de la UBA hace muchos años. Y, bueno, luego, escuelas secundarias, ¿cuántas hay? ¿Cuántas hay? Ahí está. La universidad privada, 3.838 contra 8.101, que esta es la discriminación del número de la pantalla anterior, en lo que tiene que ver con públicas y privadas. Y universidades, 50 universidades privadas. Mirá, acá le gana el privado al público. Y 48 universidades públicas. Vamos a meternos de lleno, vamos a conversar ahora con Natalia Álvarez Prieto. Ella es socióloga del Centro de Investigación en Ciencias Sociales. Y con Claudia Romero, doctora en Educación y directora del área de Educación de la Escuela Torcó, de la Universidad Torcó, 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 Torcó. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias por venir. Bueno, pintamos un mapa, de alguna manera, de la cantidad. Cuando hablamos de Educación, estamos hablando de más de 11 millones de argentinos que se educan, que mañana van a ir a la escuela, que mañana van a ir a la facultad. Ahora, yo te cuento la experiencia. La primera cosa que se me ocurre es contarles lo que me pasa a mí como docente cuando llego. Yo soy titular de cátedra en el CBC, además de profesor de Economía en la Facultad de Económicas. Cuando los chicos llegan, lo primero que te encontrás es que el resultado de las evaluaciones PISA, que ahora les voy a pedir a ustedes que expliquen bien qué es, respecto de lectura, en donde en el año estábamos en el ranking 57, son 69 las que califican en PISA, en el ranking 57, en el 2006, ahora estamos en el 61. Y a mí lo que me pasa con eso es que yo doy fe de que estamos peor, porque les doy clase a estos chicos. Y es muy complicado que puedan extraer una idea principal de un texto. Esta idea de que no se comprende lo que se lee, y además, y les completo la pregunta, ¿comprensión de texto 1, 2? ¿Hasta dónde hay interés y prestan atención los chicos hoy en la educación universitaria? Bueno, son muchas preguntas, ¿no? Vamos de a una. Efectivamente, en los últimos años hay un deterioro importante en la calidad educativa y sobre todo en lengua, pero fundamentalmente estamos muy mal en matemáticas y en ciencias. La comprensión de textos es algo muy complejo, que no atañe únicamente a los profesores de lengua, todos enseñamos todo el tiempo a leer y a comprender, porque comprender un texto es comprender el mundo. Sin duda. Entonces, todo lo que podamos aprender en todas las materias nos ayuda a entender mejor un texto, a ir más allá, a leer entre líneas, todo eso que uno hace cuando lee un texto. Efectivamente, los chicos cuando terminan la secundaria leen muy mal, leen muy mal en cuanto incluso a la decodificación, leen lento, no pueden encontrar el sentido principal. ¿Entienden lo que están leyendo? Y dice PISA, que es una prueba internacional, que el 52% de los chicos no logra comprender la idea central de un texto. ¿Cuántas palabras, Natalia, maneja un chico al final de su formación de escuela secundaria? Bueno, mirá, yo quiero retomar lo que vos decías de las pruebas PISA, porque es muy importante analizar la evolución, ¿no? Y después, digo, para pensar el problema de la lectura y el vocabulario. Bueno, la evolución realmente va decreciendo en cada una de las evaluaciones que participó el país. O sea, vos estos rankings que mostraste eran un poco mejores unos años antes. Ah, todavía antes, sí. Sí. Efectivamente, hay, bueno, algunos datos muy ilustrativos. Por ejemplo, el 35% de los estudiantes que fueron, digamos, que participaron de la prueba, no llegaron ni siquiera al nivel 1 en matemáticas. ¿Sobre cuántos niveles? Sobre 6 niveles. Es decir, el 35% de los chicos no llegó al nivel 1. Sí. Recordemos que estamos hablando de un país, la Argentina, que invierte el 6% de su producto bruto, aproximadamente, en educación. Esta es una de las banderas que levanta el gobierno. ¿Es una escuela que se encarga más de dar de comer y de incluir que de educar hoy? Bueno, yo diría que no es tan así. Además, hay que aclarar algo, y es que la Argentina es un país enorme y que es básicamente desigual. Los resultados que estamos comentando son un promedio. Si uno mira el mapa de la Argentina, lo que sabemos es que los chicos de las zonas más pobres, del noreste y del noroeste, saben mucho menos matemáticas y mucho menos ciencia y menor comprensión de texto que creen. Me dicen un tema que es fundamental. La farsa de la igualdad de oportunidades. ¿Hasta dónde un chico que de 0 a 2 años no come como tiene que comer, que viene de un hogar que está desmembrado, existe esta idea de mercado, que es bastante promovida por ciertos sectores, de que todos tenemos la misma oportunidad y de que el que no quiere estudiar es un vago, del que no quiere trabajar también es un vago? ¿Efectivamente, tenemos todas las mismas oportunidades cuando arrancamos en la escuela? No, las condiciones materiales son algo que uno no puede descuidar cuando piensa la educación. Como vos decís, un chico no está alimentado, no puede realizar ningún proceso significativo de aprendizaje en la escuela. Gracias, si puede ir a la escuela, si está en condiciones de asistir, y una vez en la escuela, si no puede comprarse útil, si no tiene dinero para comprarse vestimenta, es muy difícil que se desarrollen procesos de enseñanza y aprendizaje en esas condiciones. Y como decía recién Claudia, esto se ve efectivamente en los resultados desiguales a lo largo y a lo ancho del país. El noreste argentino es la región que tiene peores resultados, la provincia de Chaco, Formosa, porque efectivamente las condiciones de vida de su población son condiciones... Ahora, en ese marco, ¿se puede pensar que los chicos, como está en debate ahora, dos preguntas, ¿no? La primera, ¿tienen que aprender a leer y escribir a los cinco años, como se está discutiendo en estos días? Sí, claro. De hecho, ya se aprende a leer y a escribir, los chicos aprenden a ir a... Pero acá no, no me refiero a la ciudad o el conurbano, me refiero a Chaco. Sí, la verdad es que el proceso de lectoescritura comienza... cuando los chicos comienzan a hablar. Es un proceso lento, es un proceso que empieza también fuera de la escuela. Y la verdad es que ese no es el punto. Es decir, yo creo que cuanto antes se comiencen a incentivar los procesos de alfabetización es mucho mejor. Y los chicos están muchas veces sábidos de eso y está muy bien estimularlos. Tu pregunta respecto de si las escuelas están haciendo su trabajo o se están convirtiendo en comedores, yo te diría que básicamente la enorme mayoría de las escuelas intentan hacer su trabajo todos los días y los docentes la verdad es que también. Las condiciones muchas veces son muy adversas, sobre todo en las zonas más pobres del país. Y es ahí donde hay que poner los mejores recursos. ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Pero si son igual de adversas que hace 10 años, ¿por qué empeoramos? Bueno, es una pregunta súper interesante, porque primero estamos incluyendo más chicos que antes no iban a la escuela, sobre todo en la secundaria básicamente. Chicos que vienen con un capital cultural mucho menor, porque no pertenecen a los sectores medios, y eso es un costo a veces para la calidad. Lo que pasa es que tenemos más recursos, pero no los estamos usando bien. Quiero decir, simplemente por esto que vos decías, el 6% y está muy bien, y deberíamos tener más recursos para educación, pero no hemos podido cambiar cuestiones estructurales, como la formación docente. Bueno, ahí viene el presentativo, pero yo te iba a preguntar a vos. Sí, el problema es la carrera. Calidad y su cantidad. Yo pregunto, digo, porque está claro, y yo formo parte de eso, soy docente universitario, y objetivamente la evaluación docente es altamente resistida. En realidad, no sé si por los sindicatos, o por qué muchas veces es importante entender a donde mandás a tu hijo a la escuela, que vos a veces decís, trabaja solo 4 horas. Ser profe, ser docente no es 4 horas frente al aula. Primero, estar 4 horas te revienta la garganta. Te invito a que hables 4 horas con un aula llena de niños. Y segundo, que viene la planificación, digamos, que es cotidiana, que tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos. Dicho esto, dos preguntas. Hoy por hoy el estatuto docente plantea ciertas diferencias respecto del resto del régimen de los trabajadores, que son altamente ventajosas para los docentes. La pregunta es, ¿por qué no, en el marco de ese estatuto, facilitar la capacitación y la evaluación docente para saber hasta dónde los profes y los maestros están a la altura de lo que queremos enseñar con los objetivos que planteamos? Evidentemente no hay voluntad política. O sea, lo que tenemos que pensar es que los problemas educativos se solucionan con recursos, con dinero. La educación es cara y da sus frutos en el largo plazo. No es como cuando cortamos la cintita para inaugurar un hospital. O sea, no es tan inmediato. Es un proceso de largo plazo. Evidentemente es un proceso al cual la clase dirigente que dirigió los destinos del Estado durante los últimos años no le interesa. Y uno lo ve... ¿No le interesa? No le interesa. Hablas con Silvio y te dicen lo contrario. Pero claro, es que hablan mucho. Pero cuando vos mirás las condiciones de trabajo de los docentes, te das cuenta. Por ejemplo, un docente para apenas llegar a cubrir la canasta básica familiar, es decir, para no caer por debajo de la línea de la pobreza, tiene que trabajar entre 8 y 9 horas. Sí, tenemos placas con los sueldos docentes. Ahora lo miramos entonces. ¿Eso qué significa? Como vos decías, que no tiene tiempo para... O sea, no tiene tiempo pago para planificar, para corregir y para capacitarse. Los docentes argentinos hoy en día no pueden capacitarse. Y si lo hacen, es peleando el mango para acumular puntaje, pero recargándose de un trabajo que no es pago. Bueno, ahí viene el otro debate que cuando uno participa en distintas mesas, aparece siempre... Y, pero el año pasado hubieron 22 días de paro. Sin embargo, es de las pocas actividades en donde encuentran apoyo en los padres. Porque un docente, una maestra, mañana va a ir a la escuela y le dejas a tu hijo de la mano. Es todo lo que tenés. O sea, se encarga de eso. Y a veces pasa más horas con tu hijo o con tu hija que las que pasamos los papás. En donde además el docente no tiene prendido el celular, o si lo tiene prendido no debería tenerlo, y tiene un contacto directo y constante con el chico cuando muchas veces el contacto entre los papás y los chicos está interrumpido por un montón de ruido que tiene justamente nuestra propia cultura en el desarrollo de los vínculos. Ahora, dicho todo esto, si vos me decís que no tienen tiempo para capacitarse, te pregunto, ¿cómo integramos la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías si no podemos capacitarnos en el plan de cómo enseñar matemática? Bueno, esto hay que hacerlo y quiero decir que el problema docente, la cuestión docente no se agota en los salarios, ni siquiera tampoco con la capacitación. Hay algo que como sociedad tenemos que hacer que es rejerarquizar el trabajo docente en los países que... ¿Qué significa rejerarquizarlo? Porque mirá que están en el tope, vienen bomberos y después vienen los docentes, digo, en la preferencia pública. Ah, la preferencia pública. Vos sos docente y tenés un... Pero cobran sueldos de... O sea, queremos... Ahora les voy a mostrar los sueldos. Sí, los sueldos... Digo, en los últimos años la recomposición salarial fue muy importante. Sin duda. Y lo que digo es que mejorar la educación no es una tarea sencilla porque no se mejora únicamente con recursos económicos. Insisto, hay algo del lugar social que ocupaban en algún momento los docentes y hoy no lo ocupan. Te lo digo por esto. Si vos preguntás en un colegio secundario quién quiere ser docente o en la primaria, uno pregunta quién quiere ser maestro, te apuesto a que menos de tres chicos por curso, por grupo, levantan las manos. Y eso es porque no es algo prestigioso, no es sexy ser docente, no es algo atractivo porque la carrera de un docente, y ahí voy, no es algo que prometa reconocimientos y de alguna manera éxitos. Es más bien una carrera más bien plana donde tiene un buen sueldo inicial pero después... Bueno, hacemos justamente un punto ahí. Vamos a ver ahora justamente placas que tienen que ver con desde cuánto te cuesta la canasta escolar hasta cuánto ganan los docentes. Pablo. Justamente, vamos a ver un poco cómo afecta este problema que es tan de largo plazo. Bueno, al bolsillo, cómo nos está afectando en este corto plazo. Tenemos acá dos canastas escolares que para este año. Por un lado, la que ofreció el gobierno a través de la Secretaría de Comercio y Precios Cuidados y lo que uno ve el relevamiento cuando va a hacer las compras a cualquier mercado minorista. En lo que es útiles, el gobierno ofreció dos kits que el más caro de todos valía 100 pesos. Cuando uno va a hacer compras y hace el relevamiento de cuántos salen los útiles, vemos que en los negocios sale 346 pesos. Las mochilas, otro gran tema que hay que estar todos los años renovando, el gobierno en Precios Cuidados lo ofreció a 80 pesos. Cuando uno va a hacer el relevamiento se encuentra precios de todo, pero un promedio son 450 pesos. Eso nos lleva a un total de gastos para poder empezar las clases de 180 pesos si estamos hablando de lo que uno encuentra con Precios Cuidados contra casi 800, 796 pesos en los mercados minoristas. Y a esto no le estamos incluyendo todo lo que puede ser indumentaria, guardapolvo, pantalón, zapatillas. Si vamos del otro lado del aula y nos paramos del lado de los docentes, ¿cómo estuvo avanzando el salario docente para este 2015 para los docentes de la Ciudad de Buenos Aires? Tenemos que a diciembre de 2014, como terminó el año, el sueldo para el docente, el maestro de primario, estaba en 7700 pesos. Con los arreglos de paritarias, en marzo ascendió a 9281, y en agosto está prometido un aumento que llevaría el salario a 10700 pesos. Muy bien, bueno, esto claramente Pablo plantea y les planteo también a ustedes un marco que sin duda es importante, que es cuánto ganan los docentes. Y acá traigo a la mesa un planteo que para mí es el divisor de aguas, que es el de Jaime Echeverri, en donde él habla justamente de la idea de recomponer la alianza entre los padres y los profesores o entre que él dice se rompió, ahora están aliados los padres con los alumnos y le piden explicación a los profesores que aparte ganan estos sueldos que no son grandes sueldos. Entonces, la tarea del docente hoy ya no solamente tiene que ver con educar, sino con contener una situación en donde le pones una mala nota a un chico y se te viene a quejar el padre. Sí, hay que reconstituir también el vínculo pedagógico en las escuelas y ese vínculo pedagógico se viene degradando progresivamente en este contexto que venimos analizando. Pensar que el trabajo docente ya no es un trabajo con cierta jerarquía y eso tiene que ver con el progresivo empobrecimiento de los trabajadores de la educación a lo largo de la historia. Que no pueden capacitarse, que tienen que correr de una escuela a otra, entonces es muy difícil generar vínculos con los chicos en las escuelas. Digo, cuando vos tenés en un aula 40 chicos en primaria pasa mucho esto, el hacinamiento en las aulas. 40 chicos en un aula? 40 chicos en la provincia de Buenos Aires esto es muy común. Es muy difícil establecer un vínculo pedagógico afectivo con los chicos porque no hay tiempo material concreto, el docente no puede y esto provoca lo que vos decías antes, el aumento de las enfermedades profesionales. ahora, te pongo arriba de la mesa en el marco de esto que tiene que ver con el vínculo de los chicos con los docentes de los docentes con los chicos declaraciones que se conocieron de un video viejo vale decir de Miguel Delcel respecto al proceso educativo y la idea del varillazo en las piernas y los cintazos de mi viejo independientemente de la percepción que uno pueda tener en cuanto a ponerle límites a los chicos y a que no se trata de que seamos amigos de nuestros hijos porque el rol de los papás me parece que tiene mucho más que ver con educarlos en ese sentido que construir un vínculo de pares que no tienen por qué serlo por lo menos de mi punto de vista. Ahora ¿el modelo del cel es un modelo que sirve quizás en Gran Bretaña se usa en alguna parte del mundo o la varilla quedó de lado hace rato en el mundo? Bueno espero que haya quedado de lado y si queda en algún lugar vamos a por él la verdad es que no es un método no es de ninguna manera el método que necesitamos yo creo que en realidad lo que se está hablando es de cómo reconstruir la autoridad de un docente porque para enseñar esa fuerza de varillazo no claro que no para enseñar se tiene autoridad pedagógica y la autoridad es una básicamente es una relación no es algo que tiene alguien sino es un proceso de reconocimiento del otro que le reconoce un saber un poder y eso es lo que cuando decimos reconstruir la importancia de un maestro en la sociedad es reconstruir su autoridad para eso hay que tener buenos sueldos pero también una carrera docente que genere expectativas y que entonces los mejores alumnos del secundario encuentren claro encuentren interesantes yo te planteo una cuestión que tiene que ver con la reconstrucción de la autoridad docente a mi me parece que un elemento fundamental y corregíme si me equivoco en la construcción de la autoridad docente es que dialogamos en casa respecto del rol del profesor del maestro con nuestros hijos si nosotros cuando la prueba viene mal cuestionamos al docente le decimos hijo tranquilo porque no queremos complicar nuestra propia relación con los chicos por falta de tiempo por las carencias propias que tenemos y la responsabilidad del fracaso del chico la depositamos en el docente claramente estamos cuestionando la autoridad ahora ojo porque también es cierto que te encontrás con docentes que son bastante limitados en su nivel con lo cual ahí hay una relación que es complicada porque eso de dotarlo del saber a veces uno imagina al docente casi buscando información en Wikipedia hay un proceso muy importante que no tenemos que olvidarnos para explicar esta desautorización del docente que tiene que ver con que es el propio estado el que le quita herramientas para que la autoridad pedagógica funcione le quita herramientas le quita herramientas a ver me refiero a esto el problema de la violencia escolar ese es un tema que específicamente nosotros venimos investigando hace 6 años es un problema cada vez más grave cada vez más extenido ¿qué incluís? ¿bullying también? bullying también que es el acoso sistemático de un estudiante a otro o sea pensemos el bullying parece a veces se piensa que no es una problemática muy grave pero es terrible porque es un acoso sistemático durante todos los días en el espacio uno de los espacios más importantes para los chicos de hecho desde hace algunos años se conocen algunas noticias sobre chicos que llegaron a suicidarse por casos de bullying bueno ahí viene ahí viene pero este te arreglan el micrófono hablando justamente de lo que tiene que ver con el bullying y de lo que implica en los chicos que vienen después la pregunta es como sociedad ¿tenemos conciencia real de lo difícil y de lo triste que significa ser víctima de bullying en la escuela? digo y la otra pregunta es ¿hasta dónde parámetros de discriminación respecto del más oscuro respecto del de otra religión respecto del más gordito no se reproducen en el seno familiar y después aparecen justamente en la relación entre los chicos adentro de la escuela? sí efectivamente hay vivencias de profundo dolor adentro de la escuela y muchos que hoy son adultos lo han vivido en sus propias escuelas ahora yo este hoy porque la universidad donde trabajo queda muy cerca de la cancha de river que es un tema digamos es un tema es un tema presente es un tema muy presente hoy pues fíjate que yo miraba hoy llegar la gente a la cancha y lo que veía era un despliegue de seguridad como nunca había visto y me preguntaba digo pero esto es sin visitantes ¿verdad? por supuesto no quiero imaginar lo que sería entonces vos pensá esto una sociedad como la nuestra que no puede jugar al fútbol con visitantes ya está marcando un nivel de violencia pero aún así quitamos los visitantes es decir quitamos la hinchada contraria y sin embargo hoy hay una cantidad enorme de policías cuidando que los mismos no se maten fíjate lo que eso te llevo a una problemática que se deriva de esto que tiene que ver con de las madres que agreden a los maestros pero otra y antes de meterme después en lo que es la educación terciaria y los chicos que salen de la media ¿no? ¿cómo llegan? pero en términos de la violencia digo una manifestación de la violencia adolescente es y vos que nos estás viendo en el conurbano sabés y tenés miedo por eso la salida de los boliches en el conurbano son campos de batalla virtual esos chicos al otro lunes llegan con las marcas de la violencia al aula o sea por ahí es un país que vos no se está viendo y no te toca ver pero forma parte de la Argentina de todos los días sí, esto que vos mencionás del mismo modo que la violencia escolar da muestras de una sociedad que nosotros decimos se descompone que en la que los vínculos sociales tienden a romperse y eso tiene que ver con que estamos en una sociedad la sociedad argentina desde hace por lo menos 30 años es una sociedad que genera cada vez batallones más importantes de población que les sobra y que vive gracias a la caridad del Estado que vive gracias a un plan social o que durante la recomposición económica volvió hasta digamos a estar un poco mejor pero tener una asignación universal por hijo a vos te parece que eso deteriora la capacidad para el incentivo para educarte no, yo digo que esa es una muestra que a esta sociedad le importa muy poco una fracción muy importante de su población a la inmensa es la verdadera brecha la brecha que no es la vertical sino que es la horizontal entre los que comen y los que no comen claro lo que quiero decir es que estos jóvenes que están en las escuelas son jóvenes que son expulsados del sistema permanentemente en todos los ámbitos y lo que quería decirte en relación a la desautorización del docente es que en este cuadro en el cual cada vez hay más violencia en la escuela y cada vez es más grave podríamos hacer un programa entero contando casos gravísimos en todo el país en ese marco el Estado ya no permite que los docentes tengan herramientas del tipo bueno si el chico fue armado a la escuela y le disparó al compañero de banco no puede seguir se metiste en lo que era mi próxima pregunta ¿cómo puede ser? no tenemos el sistema de premios y castigos y de incentivos amonestaciones pasar con 224 previas no aprobas y pasas igual digo yo entiendo el concepto de lo amplio pero ¿hasta dónde estamos rompiendo la relación entre el esfuerzo y el resultado? bueno yo quiero decir que en realidad la sociedad argentina es una sociedad violenta y era el ejemplo que ponía el fútbol pero la verdad es que hay otras sociedades en América Latina atravesadas de problemas bastante importantes y en el mismo centro de Europa tenemos problemas en Estados Unidos quiero decir la sociedad moderna es una sociedad la sociedad urbana además es violenta y hay ahí un desafío muy importante en las escuelas que son los lugares en los que yo creo se puede recomponer esa enfermedad de la violencia enfermedad que cuando llegas a tu casa y te pones a jugar en la play se retroalimenta porque los chicos están matando muñecos todo el tiempo no están jugando pero la escuela es un lugar en cierta medida si querés artificial preparado digamos es el lugar preparado para contrarrestar esa violencia que la rodea para eso requiere docentes con muy buenas herramientas intelectuales simbólicas para lidiar con esa violencia que está afuera pero digo ese es un trabajo de la escuela fantástico bueno un concepto más antes de cerrar bueno esto la escuela no tiene que convertirse en un contenedor del conflicto social la escuela tiene que generar procesos significativos de enseñanza aprendizaje de conocimiento científico para elevar al conjunto de los hijos de los trabajadores en el conocimiento y en la ciencia la educación sin lugar a dudas yo les agradezco muchísimo a ambas seguramente las vamos a volver a invitar porque es un debate a mi me apasiona por supuesto es un debate que da para largo que quede claro la verdadera herramienta de movilidad social que tuvo la Argentina históricamente ha sido la educación es lo que permite justamente si querés revelarte con el sistema cuando nacés pobre la herramienta como decía Tommy Bulat es sin duda la educación para eso se necesitan políticos que no piensen en la próxima elección sino que piensen en la próxima generación muchísimas gracias por habernos acompañado bien hacemos un punto acá y nos vamos a meter cortito en lo que pasó en materia de paritarias porque justamente siguen sin cerrarse y en este sentido bueno hay manifestaciones de los distintos gremios y habló el Ministro de Trabajo Carlos Tomada ponían un tope que es el Ministerio de Trabajo el que pone el tope bueno no es así en los dos casos ni en metanúrgicos ni en comercio han llegado a un acuerdo con los empresarios en vez de tan rápidamente hacer eso porque uno van y preguntan por qué no han firmado no han firmado porque los empresarios todavía no han aceptado la propuesta que tienen ¿hay algún sector del empresariado que ha pedido que no se realicen o que se pacte un aumento por decreto? por eso digo cuando se quiere dramatizar el tema de las paritarias tengamos más cuidado porque lo que están haciendo con eso es haciéndole el juego a los que quieren que no haya paritarias en la Argentina que se suspendan las paritarias que haya aumentos por decreto porque quiero decirles a todos ustedes que son trabajadores y que a lo mejor no lo saben porque son afortunadamente muy jóvenes que la alternativa a la negociación colectiva ha sido siempre en la historia argentina fijarla por decreto y cuando se fijan por decreto no es que se recupera el equilibrio cuando se fijan por decreto lo que se hace es profundizar el desequilibrio en contra de los trabajadores entonces cuidemos la negociación colectiva seamos responsables que es lo que yo digo todos los años y todos los años se ha confirmado le pido a los dirigentes sindicales a los dirigentes empresarios a los que firman cualquier cosa porque después lo pueden trasladar a los precios a todos que seamos responsables responsabilidad nos pedía el ministro de trabajo sin duda en una negociación